A vacilar, a vacilar, a vacilar Que voy a ser mujer cuando no estés aquí, cuando ya te hayas ido Y no te vuelvo a ver, ay que será de mi, que será de mi nido Que voy a ser mujer cuando no estés aquí, cuando ya te hayas ido Y no te vuelvo a ver, ay que será de mi, que será de mi nido ¿Quién será de mi nido mujer? Donde nos amamos ayer ¿Quién será de mi nido mi amor? Ya me está matando el dolor ¿Quién será de mi nido mujer? Donde nos amamos ayer ¿Quién será de mi nido mi amor? Ya me está matando el dolor Ay, ¿qué voy a hacer, mujer? Cuando no estés aquí, vida mía Vacila, vacila, vacila Y la vueltecita, morena, rica El grito, el grito, el grito ¡Fui, fui, fui, fui! ¿Qué voy a hacer, mujer? Cuando se fue el dolor, cuando ya te hayas ido Y no te vuelvo a ver y ya no siento amor, mi corazón herido ¿Qué voy a hacer, mujer? Cuando se fue el dolor, cuando ya te hayas ido Y no te vuelvo a ver y ya no siento amor, mi corazón herido ¿Qué será del nido, mujer? ¿Dónde nos amamos ayer? ¿Qué será del nido, mi amor? Ya me está matando el dolor ¿Qué será del nido, mujer? ¿Dónde nos amamos ayer? ¿Qué será del nido, mi amor? Ya me está matando el dolor Y que llore, y que llore, saco un cuna, viejo Vacila, vacila, vacila Y que suje los tendones, pumpa ¡Woo! ¡Uu-ha! ¡Gracias!